Yo conozco un man, que tipo amargao Yo conozco un man, que tipo amargao Dicen en su casa, que el tipo enfregado Dicen en su casa, que el tipo enfregado Mira quien llego, con tremenda cara Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, y queda la pata Cuando se emborracha, y queda la pata Tiene cara de toro, es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, y queda la pata Dice la mujer, me tiene aburrida Dice la mujer, me tiene aburrida Siempre que lo toca, ella la tiene dormida Siempre que lo toca, ella la tiene dormida Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Dice la mujer, me tiene aburrida Dice su compadre, que el tipo es muy serio Dice su compadre, que el tipo es muy serio Pero su comadre, dice lo contrario de él Pero su comadre, dice lo contrario de él Tiene cara de toro, es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, ella es tremenda vaca Cuando se emborracha, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Tiene cara de toro, ella es tremenda vaca Y se lo goza Leandra Estrada y Nora Castiglanco ¡Va a gozar! Pero que tiene, pero que tiene Cara de torito guapo Ese tipo de amarga Cara de toro tiene Y es tremenda vaca Me dicen que si bebe mucho ron El hombre da la pata como no oye Cara de toro tiene Y es tremenda vaca Pero que mire el camino sospechoso Y yo te pido el mando otra vez, otra vez Orlando Caballo y Rodrigo Cuarto En Carajón Música Y también es tremenda vaca Música Gracias por ver el video